¡Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales! ¡Y marca desde los 12 pasos! ¡Ahí está Cristiano Ronaldo preparándose! ¡La próxima que venga con un circo para tratar de distraer al arquero! ¡Se prepara y no lo estoy viendo bien! ¡Parece nervioso! ¡Enorme gigante! ¡El portero se quedó con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Apagó y la pelota en el fondo! ¡Con ese amague fue suficiente! ¡Se ve en el rostro que no está seguro! ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Entra en el ancho inferior! ¡Ni tirándose tres veces el arquero llegaba! ¡Termina el gol! ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervio más templadito! ¡Lo ha fallado! ¡Parecía hasta nervioso! ¡Momento de alta tensión! ¡El partido puede quedar definido acá! ¡Acá el que falla, pierde! ¡Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero! ¡Tiene un costal pesado sobre sus hombros! ¡Saben que si no anota, se les escapa el triunfo! ¡Enorme gigantesco tapado el peral y se termina todo! ¡El arquero va a salir en hombro como los toreros por la puerta del gano! ¡Adiós!